Música Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos a Arte Estibán, el clórico de los pueblos del mundo. Ayer disfrutamos con la banda municipal de música de Cabeza del Buey. Y hoy vamos a hacer un festival que año tras año tenemos el privilegio de que podamos verlo todos los capugobenses en verano, en Cabeza del Buey. Hoy nos acompaña el conjunto folclórico nacional Valkaria. Está con nosotros el grupo de coro, ahora su viral de danza. Y tenemos que decir que la República de Kabardia Valkaria es una de las siete repúblicas autónomas de la Federación Rusa situada al norte del espacio caucásico. Este territorio fue anesionado por Rusia entre 1764 y 1857. El conjunto folclórico nacional Valkaria, fundado en el año 1988, es el que se encarga de conservar las artes y tradiciones populares de esta pequeña república que lucha a diario por conservar su identidad. Su folclore refleja detalladamente el alma de su pueblo, su temperamento, sus costumbres y la belleza. El espectáculo maneja lo cálido y lo frío, el amor y la violencia. En el primer acto que vamos a ver, las jóvenes, altas, grandes y de formas hermosas, bailan con la ligereza de las sílfides mostrando la suavidad de las sedas y la fragilidad de los colores. Sus trajes son realmente admirables. Vaya a verlas, tienen varios trajes y son una maravilla. En las arrugas de las sedas, a veces blancas, otras veces multicolores, simbolizan la paz del guerrero y el calor de los reencuentros. Y por su parte, los hombres representan la fuerza en el gesto y rivalizan con saltos a cuáles más sorprendentes y después vuelven a caer sobre sus rodillas con una soltura que asombra. Son luchadores que llevan en la cintura puñales, sin los cuales no se desplazan a ningún sitio. Y en el pecho llevan cartucheras que son su otro medio de defensa. Van vestidos con abrigos espesos y coloreados, a veces bordados, peinados con gorros de piel y calzados con botas altas de cuero fino, que forman un conjunto perfecto con sus piernas y sus pies y les brindan la flexibilidad con la que cada paso está cuidadosamente codificado. A veces colores más vivos vienen a alegrar la relativa austeridad de sus trajes. A veces, cuando su ira está en su máximo esplendor, alzan cuchillos anchos con los cuales juegan peligrosamente. Algunas danzas recuerdan su compromiso militar con su yelmo de metal tejido. Sus tambores acompañan algunas de sus danzas más brutales, pero el acordeón, las balalaicas y también las voces hermosas de las mujeres aseguran su poesía. El espectáculo que vamos a ver esta noche aquí en Cabeza del Buey, del conjunto folclórico nacional Valcaria, con sus coreografías minuciosas, es un placer para la vista y para asimilar la poesía que se desprende. Representan el amor feroz de este pueblo por su pasado, que sigue defendiendo con su infinito talento. Ya han estado en localidades como Casas de Millán, Valverde de Leganés, Piornal, en el Zoco de Miajadas y en Arroyo de la Luz. Y esta noche tenemos el placer y el privilegio de que actúan aquí en Cabeza del Buey. Le recibimos, por tanto, con un fuerte aplauso al conjunto folclórico nacional de Valcaria, una iniciativa de la Federación Extremeña de Folclore, con el apoyo de la Junta de Extremadura. Disfruten del espectáculo y buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.